Suavecito, muy rico se siente Cada vez que te veo en mi mente Solo pienso en ti No le quiero admitir Puedo ver que te pones nerviosa Tu carita en tonos de rojo Cuando estás junto a mí Yo te tengo así Venga, yo muevo la cadera Hasta que te disuelvas No hay reglas Haz lo que tú quieras A toda manera Vente esta noche a mi barrio Tráete el calor de verano Vamos a bailar muy despacio Vamos, oh Vente esta noche a mi barrio Hasta que se haga temprano Vamos a bailar muy despacio Vamos, oh Yo te tengo muy desesperado El segundo que yo no te llamo Soy una adicción De lo mejor Sé que juego con tus sentimientos Por miedo de que vayas a sufrir Si está bien para ti Si está bien para ti Está bien para mí Venga, yo muevo la cadera Hasta que te disuelvas Oh, oh No hay reglas No hay reglas Haz lo que tú quieras A toda manera Oh Vente esta noche a mi barrio Tráete el calor de verano Vamos a bailar muy despacio Vamos, oh Vente esta noche a mi barrio Hasta que se haga temprano Vamos a bailar muy despacio Vamos, oh A mi barrio Muy despacio A mi barrio Vente solito pa' mí A mi barrio Muy despacio A mi barrio Vente esta noche a mi barrio Tráete el calor de verano Vamos a bailar muy despacio Vamos, oh Vente esta noche a mi barrio Hasta que se haga temprano Vamos a bailar muy despacio Vamos, oh Vente esta noche a mi barrio 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 Gracias.